Pumas 8 Veracruz 0. La tremenda goleada se daría un 4 de noviembre por la jornada 16 de la apertura 2007. Los Pumas de la Triple S, comandados por Ferretti, llegaban con juego a la alza tras un mal arranque de torneo. Por otra parte, los escualos estaban estrenando a Mohamed como técnico al mando, pero que en Ciudad Universitaria poco y nada pudo hacer. Pablo Barrera iniciaba el banquete de Tiburón a los 13. Esteban Solari era el segundo a los 15. Dos minutos después, Leandro Augusto marcaba un golazo. No conformes con tres, el argentino Nacho Escoco anotaba el suyo a los 39 e iniciaba la segunda mitad, el mismo 10 en la espalda y el quinto. A los 52 y casi sin querer, Solari marcaba el sexto y segundo en la cuenta personal. Poco después, a pase de Barrera, convertía su triplete. Y para terminar la paliza, el mismo Pablo anotaba el octavo. Posteriormente, estos universitarios llegarían a la final pero caerían ante Atlante en la ciudad de Cancún. ¿Suena a una misma? No con el SEO, ¿no? ն K lish